Teníamos muchas ganas de reencontrarnos con Ángela Quintas, con esta química que hace ya bastantes años que va publicando libros y que va ayudando a muchísimos lectores y también personas en su consulta a comer mejor, a saber sobre todo qué comemos. Ángela, muchísimas gracias por reencontrarnos, porque además hemos tenido hoy una cita porque hablamos de este libro, ¿Por qué me duele la tripa? Es un libro en el que desde el punto de vista de tu profesión, que eres química, nos explicas qué comemos y sobre todo qué hay dentro de cada uno de los alimentos. Claro, sí, sobre todo la idea del libro era un poco plantear que a veces hay más gente que tiene intolerancias, alergias, que hay alimentos que le sientan mal, entonces intentar buscar una causa y sobre todo, una vez que ya nos han identificado, por ejemplo, que somos intolerantes a la fructosa, ¿Cómo podemos comer bien eliminando ese alimento? O sea, que no se acaba el mundo, por eso el libro, por ejemplo, también tiene unas recetas para que al final cuando nos detectan una patología pensamos que no vamos a salir del filete de pollo a la plancha y la lechuga, bueno, pues que te des cuenta que también puedes comer cosas que son muy ricas y que son muy apetecibles a pesar de que padezcas alguna de estas patologías. Lo cierto es que de unos años para aquí, entre veganos, vegetarianos, personas que son intolerantes o celíacos, han salido multitud de cuestiones que hacen que modifiquemos nuestra dieta y que empecemos a comer de otra manera. Hay mucha información, pero también mucha desinformación, ¿no? Bueno, claro, tenemos la suerte de que cada vez tenemos más información y sí que es cierto que cada vez nos estamos encontrando con más gente que padece alteraciones en, o sea, gente que te dice no consigo olvidarme de mi digestión durante todo el día. Pues eso no es normal, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues en el libro miramos un poco más allá, miramos un poco a las bacterias, miramos a la microbiota, a esa alteración en la microbiota que puede estar relacionada con toda esta sintomatología. Bueno, todo esto nos lo explicas de una manera súper sencilla para los que no somos extendidos en el tema, lo podamos comprender, ¿no? Cómo ciertos alimentos combinados o tomados a ciertas horas nos pueden ayudar a acabar con muchos trastornos, ¿no? El sueño, las depresiones, hay tantísimas cosas que afectan a nuestra salud y que pasan por lo que ingerimos. Claro, fíjate que a veces hay más estudios que se están publicando en el que se ve que una alteración en la microbiota, la microbiota son esas bacterias con las que nosotros convivimos, es decir, esas bacterias buenas. Pues alteraciones en esa microbiota están relacionadas, se está viendo en distintas patologías, como el Alzheimer, la depresión, la esclerosis múltiple, se está viendo que en esas enfermedades hay alteraciones en la microbiota. Entonces, no tenemos que olvidarnos de que nuestras bacterias, por ejemplo, son grandes productoras de serotonina, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer y se fabrican un 80% gracias a nuestras bacterias. O sea, fíjate si está todo muy, muy conectado. Además han cambiado también mucho las cosas porque había alimentos que nuestros padres, nuestras abuelas, yo recuerdo, ¿no? Leche, toma la leche que es muy buena y eso ha cambiado, ahora resulta que la leche no es tan buena. O el azúcar, ¿no? Que estaba muy cotizado, por ejemplo, en épocas de posguerra todo el mundo andaba loco buscando un ingrediente muy preciado, ¿no? Y todo eso ha cambiado ahora muchísimo. Claro, sí, por ejemplo, en el tema de la lactosa no tenemos por qué dejar de tomar leche si a nosotros no nos sienta mal. Es decir, cada vez hay más gente que es intolerante a la lactosa, es verdad, que quiere decir que no es secreta en esta enzima que se llama lactasa, pero si nosotros lo toleramos, ¿por qué lo vamos a eliminar? Y luego aquí sí, fíjate que sí que quiero hacer una puntualización porque donde mayor concentración de lactosa hay en la leche, pero cuando nosotros fermentamos esa leche para hacer yogures o para hacer queso, la propia bacteria que produce esa fermentación genera esta enzima. De tal manera que yo puede ser que no tolere la leche, pero a mí me siente fenomenal el queso, sobre todo si es de oveja y cabra. ¿Por qué me voy a eliminar todos los lácteos si puedo realmente comer ese queso tan rico que realmente sí me va a sentar bien? Entonces, por eso hay que ir con un poco de precaución a la hora de eliminar esos alimentos que creemos que nos sientan mal. Cuando somos niños, nuestras mamás nos dan en la dieta todos esos alimentos que consideran que son súper importantes para crecer sanos y crecer fuertes. Pero es verdad que conforme pasan los años, eso se desdibuja bastante. Parece que cuando ya llegas a la edad adulta, come lo que sea, ves tirando. Y sobre todo muchas veces con las prisas de la vida que llevamos, que nos hace acabar comiendo cosas que vienen ya prefabricadas o que son bastante artificiales. Es que ha cambiado muchísimo la industria de la alimentación también. Sí, fíjate, cuando nosotros tenemos nuestra microbiota alterada, que es lo que se llama disbiosis, las principales causas son, la primera, el estrés, es decir, la segunda, el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo de determinados fármacos como pueden ser los antibióticos, los corticoides, los antiinflamatorios, todo eso hace que nuestra microbiota se altera. Si nuestra microbiota se altera, nosotros podemos presentar síntomas como lo que decíamos antes, me hincha a lo largo del día, todo me sienta mal, voy al baño con mucha frecuencia o todo lo contrario, de repente estoy estreñido y una de las causas es qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo, si no estoy masticando bien, si no estoy mezclando bien los alimentos, al final es que es muy importante lo que ingerimos a lo largo del día. Bueno, estamos hablando de alimentos, pero la bebida también, eso es importantísimo, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, en un caso de estreñimiento, es decir, muchas veces hay gente que tira directamente de un laxante, lo primero que habría que hacer es definir qué es un estreñimiento, ¿no? Lo normal es ir desde dos veces al día hasta tres veces por semana, o sea, porque no vaya todos los días al baño no quiere decir que esté estreñida, sobre todo en el caso de las mujeres, que nos regulamos mucho por los ciclos menstruales, es decir, vamos mucho más antes, durante y después de la menstruación. Si ya tengo claro que tengo un estreñimiento, lo primero que tengo que hacer es repasar la dieta, porque posiblemente no tengo suficiente aporte de fibra. Vamos más allá, estoy bebiendo agua, estoy haciendo que ese agua hidrate mi bolo y tenga mayor facilidad para poder expulsarlo, y si a pesar de todo eso seguimos haciéndolo bien, vale, me estoy moviendo lo suficiente, estoy ayudando a ese intestino a que tenga los movimientos peristálticos para que el bolo recorra aquel 6 metros de intestino delgado, si todo eso lo cumplo, entonces ahí podemos entrar en un proceso de reparación, es decir, podemos utilizar cepas probióticas y prebióticos para reparar ese intestino. Hay muchísimas personas que han venido a ti, te han planteado un mil y una cuestiones, vienen recogidas y están ordenadas aquí en este libro, que intenta de una manera muy sencilla diferentes patologías o diferentes problemas que tienen que ver con la digestión, poder ponerles A y B, ¿no? Claro, sí, sobre todo el libro está planteado como identifica tu problema, es decir, vamos a ver qué síntomas tienes, vamos a ver qué es lo que te pasa, una vez que hemos identificado el problema es vamos a ayudar, es decir, vamos a poner una dieta, vamos a eliminar unos alimentos, pero que a pesar de que estamos eliminando unos alimentos, que tú no tengas un déficit nutricional, y luego vamos a pasar al paso de reparación, hay utilidad, tenemos lo que decíamos antes, probióticos o bien prebióticos para reparar esa membrana, entonces al final está planteado como en distintos pasos, en distintas etapas para poder seguir. Hay recetas además, ¿no? Hay recetas, sí, hay recetas. La idea de las recetas era lo que decíamos antes, ¿no? Decir, vale, de repente tengo una hernia de hiato, ¿qué me planteo? ¿Ya toda la vida comer filete de pollo a la plancha y poco más? Bueno, pues no, es decir, podemos hacer alimentos que sean ricos, eliminando determinados alimentos o comiendo de una manera concreta y que realmente sean apetecibles y me apetezca comerlos. Sí, porque además pasa una cosa, que muchas veces empezamos dietas o intentamos comer de otra manera, pero entristecemos, no tiramos igual, no tenemos la misma energía y acabamos volviendo a tomar o aquel café o aquellos dulces que parece que nos dan aquella gasolina que necesitamos. También está el tema de que hay ciertos alimentos un poco adictivos, ¿no? Y son peligrosos. Claro, claro, fíjate, todos los alimentos que son muy palatables, es decir, que yo cuando los ingiero me producen esa sensación de bienestar. Luego, si te fijas, las bolsas de patatas y no sé qué hacen ruido cuando las abro, todo eso nos tiene muy enganchados. Entonces, es normal, o sea, si tú a un niño le das a elegir entre algo que tenga mucho azúcar y tal, al final eso le va a hacer que tenga un subidón de energía. Pero claro, tenemos que vigilar todo eso y esos alimentos al final nos tienen bastante enganchados. Hombre, ha subido muchísimo el índice en España de, por ejemplo, de personas que son que te padecen hepatitis, ¿no?, relacionada con el tema del azúcar, por ejemplo, ¿no? Sí. No solo celíacos o... Claro, diabéticos, nos estamos encontrando diabéticos tipo 2 en gente muy joven, cuando eso antes era una patología que aparecía normalmente ya en la edad adulta. Pero claro, porque el grado de obesidad está aumentando mucho, entonces tenemos que vigilar. Pero es que tenemos una materia prima que es una gozada. Es decir, aquí tenemos opción de comer carne, pescado, huevos, fruta, verdura de calidad. El problema es que, bueno, a veces vamos todos tan corriendo que nos olvidamos de, primero, planificar una buena lista de la compra y planificar un buen menú para que tenga alimento para toda la semana. Bueno, la diferencia de Ángela con muchísimas personas que también son suscriptores de dietas y que ayudan a personas con esto, es que tú ves las cosas desde otro punto, ¿no? Es decir, que hay dentro de cada alimento, es decir, desde un punto de vista químico, ¿no? Cómo nos afecta a nosotros a nuestra salud, ¿no? Claro, porque hay que... Que es otro mundo distinto al hacer simplemente una dieta, ¿no? Claro, hay que mirar un poco más allá, porque es lo que decíamos. Y, por ejemplo, yo tengo ganas de comer dulce por la tarde y solamente lo tengo por la tarde, pues quizás sea una bajada de serotonina. ¿Cómo puedo ayudar a que eso no me baje? Pues ingiriendo un aminoácido esencial que se llama triptófano. Es decir, si yo no ingiero suficiente cantidad de triptófano, no tendré suficiente cantidad de serotonina, pero podemos ir más allá porque esa serotonina es la que se va a convertir en melatonina que me va a hacer dormir de manera profunda. O sea, fíjate la cadena, es decir, yo no como suficiente cantidad de proteína, animal o vegetal, ahí no me meto, que contiene este aminoácido, no fabricaré serotonina, con lo cual estaré triste por la tarde, tendré ganas de comer dulce, y encima tendré un despertar entre las 4 y las 4 y media. Pues hay que mirar mucho más allá. Fijaros la cantidad de cosas que pueden afectar, que simplemente es con la alimentación, podemos cambiar nuestra vida, nuestra manera de ir por el mundo, de sentirnos mejor, más a gusto y más felices. Claro, es que pienso una cosa, la alimentación es nuestro carburante. Nosotros cuando tenemos un coche no nos planteamos echarle cualquier cosa, vamos a una gasolinera y echamos exactamente el que me ha prescrito o el que me ha dicho mi fabricante. Pues a veces comemos cosas que lo que nos hacen es, en un momento sentimos un momento de euforia, pero a la hora y media estamos agotados, no podemos más, tenemos digestiones muy pesadas, nos sube la comida. Bueno, pues todo eso no es normal. Tampoco es normal, entiendo yo, que todo el mundo en casa, diferentes edades, diferentes saludes y demás, coman lo mismo, ¿no? Un plato de macarrones para todos. A lo mejor tú necesitas los macarrones sin ese tomate, no les pongas queso. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto, mira, esto lo vemos cuando de repente, yo lo veo sobre todo en la consulta con mujeres, que de repente dicen, jo, quiero hacer dieta, pero ¿qué hago? ¿Me aíslo de mi familia? Es decir, ¿hago una cosa aparte? No, o sea, lo ideal sería que el plato principal fuera igual para todos y que siguiéramos compartiendo este momento de vamos a comer, vamos a hablar, y luego es decir que las guarniciones sí que pueden variar, pero si tú te vas a plantear hacer dieta y tener que aislarte de la familia y tener que comer algo ahí súper triste, al final no lo vas a hacer. Es irreal, ¿no? Claro, es decir, la dieta se tiene que adaptar a ti, y tú te tienes que adaptar a la dieta, porque si no es algo que no vas a mantener en el tiempo. Que yo creo que es lo difícil y es donde realmente está el estilo de vida y el cambio, ¿no? Eso es. Es conseguir que eso sea una manera de vivir, ¿no? Claro, porque lo importante, fíjate, no es lo que haces un día, es decir, tú un día puedes quedar con tus amigos y puedes decir, venga, me voy a comer lo que sea. No pasa nada. Es decir, lo importante no es lo que haces un día, sino lo que haces los 365 días del año, porque eso es lo que realmente, lo importante es nutrirte, es decir, que tú las calorías que vas a consumir a lo largo del día estén llenas de nutrientes. Por ejemplo, yo podría decir, voy a consumir, me lo invento, 1500 kilocalorías solo en forma de alcohol. ¿Estoy cubriendo mis necesidades calóricas? Sí, las estoy cubriendo, ¿pero me estoy nutriendo? No, pues voy a intentar que esas 1500 calorías o las que sean estén llenas de nutrientes para que yo me sienta mejor, para que tenga energía, para que tenga energía a lo largo del día, para que a las 3 de la tarde no esté ya, que necesite una siesta sí o sí. Pues todo eso es muy importante. Cuéntame algún caso que a ti te haya sorprendido de cambios que has conseguido a raíz de alguien que ha venido contigo, se ha puesto en tus manos, le has ayudado a cambiar su vida, sobre todo su manera de alimentarse y haya habido un gran cambio en su vida. Pues hay muchos, hay muchos, porque de repente, sobre todo fíjate, me encuentro muchas mujeres que están muy obsesionadas con el tema del estreñimiento y que ya o toman un laxante o no consiguen ir al baño. Entonces al final llega un momento en el que entran en una rueda, es decir, si no me tomo un laxante no consigo ir al baño, entonces sacarles de ahí a veces es complicado. Entonces vamos a repasar todo lo que comemos, vamos a añadir una fibra que esté bien, pero claro, vamos a buscar un buen hábito, tienes que controlar la postura a la hora de ir al baño, todo eso hace que tú al final no estés pensando todo el rato en esto, sino que te olvides. Pero hay miles, miles de casos. De gente que ha conseguido mejorar su vida. Bueno, y este libro nos viene a ayudar en eso, nos da pautas, nos da consejos, nos orienta un poco, sobre todo cuando, por ejemplo, el título ¿Por qué me duele la tripa? Es que pueden ser millones de cosas. Claro, por eso lo más importante al principio es identificar el problema, es decir, lo que no es normal es que te duela, es decir, eso seguro que no es normal, una vez de manera puntual. No deberíamos acostumbrarnos. Eso es, pero esta gente que dice no consigo olvidarme de mi digestión, nunca, siempre está ahí presente, pues eso no es normal. Entonces, bueno, hay que mirar cuál es el origen, a lo mejor es una tontería, como que no estoy masticando bien, es decir, piensa que la digestión de los alimentos empieza en la boca, por unas enzimas que yo tengo, por ejemplo, una milasa salival, si yo no mastico bien los alimentos, esos alimentos no van a llegar en el estado correcto al estómago. Pues muchas veces simplemente repasando lo que comes, cómo lo comes, todo eso también hace que te sientas mucho mejor. Me imagino que en consulta tienes conversaciones súper amplias sobre cada uno de los detalles que tienen que ver con la alimentación de una persona. Claro, al final, yo al final me nutro de lo que ellos me cuentan, ¿sabes? Y de hecho este libro tiene muchos casos clínicos de gente que me ha contado, pues de repente me encontré una reportera de televisión que me decía que la gente le decía a su alrededor que le había cambiado la voz, pero ella no notaba nada y le dio un ataque de tos en directo. ¿Qué pasaba? Que tenía un reflujo, ese reflujo le estaba quemando las cuerdas vocales y su voz siempre sonaba como si estuviera catarrada, pero ella tampoco era muy consciente. Bueno, pues a partir de reparar, a partir de controlar qué era lo que estaba comiendo, conseguimos que eso pasara. O sea, que al final está lleno de casos clínicos que creo que, sobre todo para que la gente se sienta identificada y diga, jo, pues a mí me pasa lo mismo. Y puede encontrar aquí una orientación y un primer paso para cambiar las cosas. Ángela, como siempre es un placer y hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, imagino que leyendo el libro podemos aprender muchas más y a lo mejor incluso llegar a encontrar la respuesta a esa duda que tenemos desde hace tiempo o ayudar a algún familiar también, o ayudarle, como en este caso tú decías, a alguien que no se está dando cuenta que tiene a lo mejor algún problema y que tiene que ver con la alimentación. Eso es, que tiene que ver con la alimentación. Ángela, muchísimas gracias. Gracias a ti. No sabemos por qué nos duele la tripa, pero seguro que al leer el libro encontramos la solución. Muchas gracias.